Para presentar propuesta de adición de un artículo 365 bis, se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto. Con su venia, senador presidente, honorable asamblea. Las adiciones al artículo 365 bis, como se han expresado, hay que destacar que mucha de la información que se propone que sea pública a través de este artículo 365 bis, ya ha sido catalogada previamente como de carácter público en diversas resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información, tanto para la Secretaría del Trabajo como para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por ello, incluir estos datos en la ley laboral que hoy estamos discutiendo, representa ahorrar pasos y dar accesibilidad a la información que por su naturaleza debe de ser pública y debe de facilitar a las y los trabajadores de los elementos básicos de información sobre su organización sindical y para el ejercicio y defensa de sus propios derechos. En relación a este punto, permítanme, compañeros y compañeras senadores, enumerar algunos de los criterios firmes que ya emitió el IFAI y que vienen a cuenta. La obligación de transparencia es parte del ejercicio del derecho a la información. El derecho de información es en beneficio de los ciudadanos. Con la transparencia y la información se fortalecen otros derechos, como la libertad de expresión y el voto informado. El derecho a la información se debe de ejercer por cualquier persona sin discriminación. Este principio se puede aplicar a otros ámbitos de la vida social siempre que beneficie y fortalezca derechos, como los derechos de los trabajadores en los sindicatos. Al ser la transparencia un elemento de derecho a la información, es entonces cuando se vincula directamente a la democracia. Y este derecho deberá de ser garantizado por el Estado. No debe perderse de vista que en el artículo sexto constitucional se establece el derecho a la información como un derecho fundamental. La consideración que el derecho de acceso a la información es un derecho humano, también, como muchos de ustedes lo saben, encuentra sustento en diversos, en numerosos instrumentos internacionales. Permítanme traer a cuenta algunos de ellos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también, en su artículo 19. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13. Y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que hoy, aquí, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es que venimos a hacer este exhorto a los líderes sindicales de nuestro país para que entiendan nuestra posición, para que comprendan que los cambios que estamos proponiendo son necesarios para ampliar nuestra vida democrática, que el sindicalismo del siglo XXI dista mucho de las prácticas heredadas por un Estado unipartidista y corporativista. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestras manos está la oportunidad y obligación de continuar impulsando los cambios democráticos que México requiere. La transparencia debe de ser una práctica creciente en instituciones públicas, en instituciones del interés público y en instancias que comparten su esencia, como lo son los sindicatos. No hay democracia sin transparencia, no hay democracia sin rendición de cuentas. Estemos a la altura de lo que las y los trabajadores de México requieren. Salarios justos y bien remunerados, sí, pero también sanidad en las instancias que lo representan, impulso a la democracia sindical y dejar parte de ser de un botín económico y político denigrante. No dar paso a la transparencia y a la democracia laboral es dejar mocha, permítanme la expresión, mocha esta ley, convertirla en un remedio de lo que el país necesita, en la antítesis constitucional entre lo que somos y lo que pretendemos ser. Que esta ley no se convierta en una abominable creación de un Frankenstein legislativo a cuyo paso el trabajador ha gremiado, tanto en los pequeños como en los grandes sindicatos, nos recordarán un yerro, o nos recuerden la ligereza, la falta de voluntad política en nuestras decisiones. Senadores, ustedes tienen la palabra. ¿Es cuánto, senador presidente? Muchas gracias, senador Robledo.